PANIC TERRIBLES DE SERVOS PANIC TERRIBLES DE SERVOS Se espantan y marchan ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Mira, fíjate! ¡Es el Yamcha! ¡Eh! ¡Mira que yo también tengo una de cámara aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡El objetivo! ¡Esta está con vida! ¡Qué la trae Jaime! ¡Rodo, agáchase que me va a acabar el culo para todo Isaac, tío! ¡Qué belleza, hombre! ¡Pero qué dice! ¡Qué vergüenza! ¡Eh, tío! ¿Sabes que lo estoy grabando, no? ¡Sí, tío! ¡Lo estoy grabando! Para esta partida estos hombres son tuyos El resto son prisioneros No los tienes a todos Tiene dos terminators buenos Salís de aquí, ¿vale? Y ellos salen del bosque Tienen que llegar hasta luego Todos los que juegan El tiempo es los que lleguen vivos Tienen que rescatarlos O cubrir su... Cubrir su... Sanitario En todo un muerto Munición Vosotros tenéis un par ¿Vosotros tenéis un par? Una vez, ¿vale? Una vez Si tenéis un par, si os podéis aplicarlo Para cuidarlo vosotros O un compañero Si tenéis un par ¿Vale? ¿Vale? No, no, ellos no Si les dan Entonces serán capturados Tienes las llaves, ¿no? Bueno, ¿vosotros? Sí, sí Vamos a ir con la japón ¿Y? No sé, el piso será el honor ¿Luchar al ciudadano? Igualmente ¿Llegamos las armas? Sí, eso he dicho ¡Claro caballeros! Tengan manos así Tenéis que hacer un saludo ¡Hurrones, burrón! Un saludo Sin armas, los prisioneros sin armas. Yo también soy prisionero. ¿Y qué? Las dejas aquí. La primera misión es ir a que nos rescaten. Tienes un dicho aquí. ¡Eh! Lleva la pistola. ¿Qué no vale? ¿Puedo llevar la pistola? Soy un prisionero. ¡Un conocer! Joshua. Sí. ¿Te seguimos? ¿Es el final de nuestros respawns de resurrección? ¿A quién seguimos? Es aquí mismo. El respawn del Monte Cogacera. ¿Se ha vuelto y llegaron? ¿La parte que has dicho es rodar por ahora? A las partes, en un momento. ¿Los prisioneros vamos contigo? Sí. ¿Seguimos a Darma? A mí lo único es que me ha dado una orden de ejecución a los prisioneros que van conmigo. Es lo que no he entendido. ¿Ejecución? ¿Qué me ha gustado? Vamos para allá. Señores, nos vemos en otro lado. ¿Ya grabas? Si ves que Joshua ríe un poco, algo trama. No, ya me ha dicho que es malo. He dicho, tú vienes conmigo que lleva réplica y dice, no, yo soy malo. Y yo, ah. Pues lo ríe el Joshua ya. Sí, sí. O sea, yo creo que nos ha colocado minas a ver. Nos ha colocado minas. Es de carnaza. De arma para Tinacho, ¿me recibes? Vale, he recibido. ¿Copias ahora bien? Vale, Tinacho apunta. Vale, por si muero. Unidades enemigas. El gato tiene el número 21. Y el Batespirit tiene el número 22. ¿Me copiaste? Efectivamente. Batespirit 22, gato 21. Es el juego de los patitos, tío. Vamos a ver. ¿Tiene que caemar? ¿Tiene que caemar? A ver. ¿Las unidades terminator infiltradas? ¿Cuándo nos las cargamos? No, las tienes que capturar. ¿Tenemos que capturar? ¿Pero ahora o...? No, si consiguen llegar a la base... Tenemos que capturar. Estás capturado. Vale, vale, vale. No es falta pegarlo. O sea, solo que lleguen... Pero tienen que llegar. O sea, no es capturarlas ahora antes de empezar la partida. Bueno, tienen que llegar. Si llegan, al final de la partida digo... ¿Qué? ¿Habéis descubierto quién es? Sí, sí, es este y este. Vale. Al final de la partida, reveláis quién ha sido. Vale, vale. Vale, vale. Si os matan, vais por el camino tranquilamente. Si no, no podéis ir por el camino, ¿vale? Vale. Ah, lástima. No, para... Hay un medio, no sé cuánto cami. No hay gente de frente, ¿no? De arma para Tinacho, ¿me recibes? Tinacho, cuando empiece, avanzaré campo a través. Llevaré a los refugiados exclusivamente campo a través. El camino no vale. Yo me colocaría grupitos de tres o de dos. ¿Qué dices? Corre, patos, que te quiero. Eso de desperdicarse... No, hombre, no, pero desperdicarse... Claro, es que cuando pillan a uno, tienen a otro. Mejor que... Si van tiro a tiro y entrenen por punto de dos, es muy difícil. Tenemos que ir para allí. Bueno, usted, si vaya avanzando, yo me quedo por retaguardia cubriendo. Yo tengo dos vidas. Tú tienes dos vidas. Es aguantarlos un poco. Si es colocarme, lo único que con... Si me dan y me tengo que curar yo, tengo que estar un minuto inactivo. Cuando empecemos, avisa... ¿Ese calcio de arma? ¿Ector qué? ¿Cuándo me comunicarás? Vale. Que cada uno tiene por dos. Que haga un cebo. Viendo que el frotolio por ahí es vago de cojones. Se va a quedar ahí. Por otro correr y... Alguien que haga de cebo. Claro, por eso. Es así. No es de cebo. Vale. Señores, señores. Tú cubres. ¿Han pillado? Tienacho, empieza ya. Vale. No, no, no. Tengo que estar un minuto quieto ahora yo. Pero luego me muevo, ¿eh? Estoy en el minuto de espera de regeneración. No, 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 no. No, no, no. Sí, espera, espera, espera. Al final del partidario. Él iba a despedir. No, no, no. Si te ha muerto fuera ya. ¿Sí? Sí. La he encontrado de frente, ¿no? Por el japonés le hacéis correr. La he encontrado de frente. Al final. Lo he visto que he apuntado yo mía. No, no, me lo he visto que podamos hasta que finalice. Era de nuestro. Y no. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué abenazo que me trae toda la boca! ¡Joder, Frodo, por chupar cosas malas! Vale, fin. ¡Demos un besito, sabrosón! Me ha hecho saltar la lágrima y todo. Lo siento, tío. No, estaba a la superficie en alta, tío. Solo una en la cabeza y otra aquí. ¡Oh, Frodo, no te quiere dar en la cara, lo sabes! Me hago grande. ¡Si ya lo eres! ¡Gracias! ¿Qué producto soy ahora? Es una máquina, pero buena. Venga, siguiente misión, que tengo monos. ¡Vamos, vamos! ¡Que los tengas, hecha, he corrido! ¡He corrido! ¡Adiós! ¡Futland, para allá! ¡Para allá! ¡A la boca! ¡Sí, estoy ya! ¡A la boca también! ¡Estoy ya! ¡Tócate los huevos! ¡Tócate los huevos! ¡Importante! ¡Te mola, eh, pute! Los que sois máquinas, revivís a los dos minutos, ¿vale? ¡Revivimos a los dos minutos! Sí, o sea, pues, si habéis parado, ya los dos minutos ya estáis arreglando leña, ¿vale? ¿Ellos también? ¡Ellos también! ¡Ellos dos minutos, eh! ¡Lo mismo es Estela, eh! ¿Y quién mato? ¿A ello? ¿El resto? Eres un iPod. Estás al servicio de los humanos. Soy un robot bueno. Sí, ahora sí. Un robot doméstico. Eres una batidora. ¡Ey! ¿Qué dices, princesita? ¡Buen día! ¿Qué quiero jugar? ¡Sí! ¡Sí, hombre! ¡Alístate! ¡Que tengo terminitos de última generación! Tengo una batidora, tengo una mini-piner, tengo de todo. Ponte con los humanos. Tomás, tú eres muy buena. No, yo voy con las máquinas, ¿eh? Que me pongan la camisa negra. ¿Con quién vas? Ya estamos, con los de Juanes. Pues no, tiene que ser como el chat. Tengo la camisa que amo, tío. ¡Qué humanos! No, no, pero hay que leer esto. Que somos máquinas. Uno, 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 dos. Uno, 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 uno. Repite. ¿Y qué tengo? Esto de aquí solo. ¿Esto? ¿Esto, no eso? Eso no es lo que quiero. Claro, con que es el cóndu uno te viene a tirar. Vuelves a estar firmado, ¿eh? Póngase la radio este, hombre, hija de perra. Que guapo, yo no lo sabía, he hecho a cuándo. Mira, este es el último partido. Yo voy al pie de turnar, ¿eh? Bueno, a ver, caballeros. Es que yo tengo una mi sensueta que no lo sabía. ¿Qué es esto? La partida de la semana pasada. Top Secret desconocido, informe de misión. El mat debe de coger y huir de las culebras. Esta no, es la partida de hoy. Bueno, a ver una cosa, vosotros si os matan... Dos minutos. Dos minutos y volvéis a revivir. Si estáis rodeados, esto. Entonces, tenemos dos misiones, ¿vale? Una misión sencilla. Misión, capturar, es una bañera, unos documentos. Es un módulo analógico que Skyner, si lo cogemos, pues podemos emplear frecuencias nuevas. Hay que capturarlo y volver a la radio. La radio estará, tiene ese montículo. Esa es la misión dos. Los humanos, la vamos a coger y estableceremos perímetro para... ¿En la radio? Si capturan la radio, nos joden la siguiente misión. Es el centro de comunicaciones. Es vital defenderlo. Las radios existen. ¿Me entiendes, no? ¿Qué pasa? Si puedes coger y que esto lo traiga, no te puede llegar por radio. ¡Está riendo! ¡Está riendo otra vez! ¿Estás planeando algo? No, no. Pero que lo coja, sí. Está planeando algo. Pero este módulo no me hace falta. Me hace falta el módulo. Algo de Roberto no hace falta. Me hace falta el módulo, ¿no? Te hace falta el módulo, pero lo tiene que conseguir ellos. No, el módulo usa unos códigos. Unos códigos. El que lo recoja lo sabrá. Me decime el código si ya está. Sí. Cuando lo consiga que te llame. Sí, sí, sí. Vale, de acuerdo. ¿Son códigos? ¿Son códigos o bueno? Es información. Es información, tranquilo. No te preocupes. Sí, me preocupa también. Improviso. Pero no es tan difícil. Vale, de acuerdo. No soy tan cabrón. ¿Prefieres el que esto lo traiga? ¿De nosotros llevamos radio? ¿Tú llevas radio? ¿Funcional? Yo llevo radio. ¿Funcional también? Bueno, los terminitos defenderemos la base, ¿de acuerdo? Montaréis un perímetro. Necesito tres que harán una misión sin retorno. ¿Vais a defender la base con…? Con tres, con cuatro solo. Los cuatro terminitos. Revivís. Claro. Es lo que tenéis más eficacia. No voy a sacrificar a los humanos. Los humanos se me curan. Después de los dos parches, nada. Vosotros tenéis más resistencia. Si capturan la radio se acaban el invento. Por tanto, vuestra misión será establecer un perímetro aquí delante. Pero no se defienden mejor si están cerca y se curan entre ellos. Pero lo harías al revés. No, porque tú me revives siempre. Ellos reviven dos veces. Pero una cosa. Es más fácil. No se puede mezclar. Hay que ir por separado. No, no, no. Yo no se puedo mezclar. O sea, todos nosotros somos la misma gana. Pero claro, da la característica de vosotros el exterminio. Siempre revivís. Solo te has de quedar aquí dos minutos y revives. Pero por ejemplo, yo te digo. Con el grupo de humanos… Si te matan puedes coger un parche. Para hacer fuego de apoyo. Mientras que ellos se van curando… Te expones más yendo que esperando. Hay que… No necesito capturar esos documentos. Es vital. No, no, no. Tengo que hacer las dos misiones. No es una y otra. Tengo que hacer las dos a la vez. Es un periódico por los humanos. Que te pones más yendo al descubierto. Al descubierto. Los humanos se infiltrarán. Se curarán. Y ya está. Es una misión sin retorno. Misión sin retorno desde que vas. No se espera que vuelvas. Las máquinas no. Sois un pedazo de carne que no tiene valor. Nosotros que valemos pasta. Nosotros valemos pasta. Es uno de los que apuntan. Es verdad, tío. Hemos costado 100 millones de dólares. Tú tienes radio, Manu Ma. Entonces tú irás con los de misión sin retorno. Ok. Yo creo que los humanos son más importantes. De ellos nadie tiene radio. Dos humanos y el Terminator. Un Terminator y dos humanos. Están en la vaina. ¿De acuerdo? Están en la vaina. ¿Seguro? La pregunta es... ¿Tú sabes dónde está la vainera? Ya sí. Tú sí. Pues tú ya está. Si sigues el camino, lo ves desde el camino. Vale, la misión es... Tenéis que coger, evitar contacto. No establecer combate. ¿De acuerdo? Él es el que aguanta castigo. O sea, él es sacrificable. Porque revive. Que vive pero es el único que tiene radio. Bueno. Entonces tu misión será llegar. Coger y pasar la información. Si por lo que sea, no esto. Si perdemos la radio automáticamente, pues puedo perder a los Terminator. Realmente yo puedo llegar a la vaina. Lo único que a dos minutos, pues si me matan... Sí, pero claro, la idea es de que no, ¿me entiendes? No a los delates. ¿De acuerdo? El resto de humanos establecemos perímetro. Terminator. Un humano. ¿El resto de robots? A mí me ha dicho, yo sé que van a llegar con vosotros. No sé. Bien. Perfecto. Vosotros tres, cogeis y vais con alguno de ellos. ¿Vale? Vosotros podéis resistir nada. Mira, mira, qué pasó. ¡Robote, estoy hecho! Es que tenía que haberse enganchado en el aire. Justo la cadena y haber hecho placa. Está todo controlado. Sí. Aquí tenemos al presidente de Shak, ¿ cuáles palabras sobre la partida de Terminator? Pues... Cuando empiece a matar... Como la del Fori. Te lo diré. Tan 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 tana... De momento no he matado... Pero cuando empiece a matar... Hombre, porque... Tampoco era de matar esta primera misión. Sí, es verdad. ¿Y qué tiene que decir de la misión de ahora? Que vamos a impartir la pana, claro. Ahora estoy recargándome con las placas solares. Entonces me pondré en marcha cuando empiece. Muy bien. Venga pues. Pero voy a poner la cámara que quede como el Doom. Un 69, taralalala, taralalala. ¿Vamos por la derecha? Se llama carna mía de esta. ¿Por qué tengo que ir por la derecha? Yo soy de izquierda. Oye hermano, nuestros infiltrados no hay que matarlos, ¿no? No. ¿Cuáles eran nuestros infiltrados? No me acuerdo. Ah sí, el gato y el Black Spirit. ¿Alguien sabe la música del Doom, tío? Sí. Y perfectamente que a los que estén parados, heridos, dos minutos nos reactiven para ponerse nuestra contra. Esto huele a virus, ¿no? ¿No te has dado cuenta? Ah, pero también podemos pedirle una contraseña. Eh, pues por eso. ¿Nosotros podemos pedirle una contraseña? No, la contraseña no. La clave de tu... Eso, el código de comunicación sería palabra cómico. 10-4. Gracias, señor Tinacho. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Déjamelo! ¡Sí, es la silla verde ahí! ¡Qué vergüenza, se ha caído! ¡Vas a colocarlo en el RIS! ¡Yo no! Tú de aquí 30 segundos revives. Yo de 45. Me han matado 15 segundos después de ti. ¿Tú también vas por tiempo? Sí. Yo revivo a la bandera. O sea... O sea, tú tienes que ir y volver. Ah, bueno. Ya puedes. O sea, ¿tú me puedes matar ahora o cómo funciona? Yo, si me apuntas, revivo la bandera. No. ¿Por 15 segundos, tío? No te falles. Bueno. ¡Cierto! Solo había una bandera, ¿no? No. Toca aquí arma. Voy a mirar de colarme por la derecha. Repito, voy a mirar de colarme por la derecha. De arma para toca. Por ahora despejado. Sigo avanzando. 10, 4. Ve descendiendo. De arma para toca. Avanzamos. 10, 4. Te estoy viendo. Estoy a tu derecha. 10, 4. Te estoy viendo. Estoy a tu derecha. 10, 4. Toca aquí arma. Estoy bajo fuego enemigo. Si sigues avanzando, le cazas tú. Qué zorro. Pero ahora es una radio que llevan los humanos. Tenemos que... Que me des el canal. El de antes. O el de ahora. El de antes. El que llevabais ahora. El de ahora. El que tengáis una radio puesto. Todo el rato. Es que el hemos cambiado ahora. ¿Cuál quieres? El de ahora. El de ahora. 1, 4. Hostia, como se oye, tío. Cariño a tus máquinas. Sabros. Gorgon. Todas las máquinas que estéis con la resistencia. Ahora estáis con las máquinas. Ahora estáis con las máquinas. Con las máquinas. Con código de barras. Para exterminar a la raza humana. Gorgon. Entrégate. Y te daremos comida y aceite. 1, 4. 1, 4. Bueno va, vio. Que te cubrimos. Se va a bajar rápido. A ver si le hacemos una herida de esas chumas a la espalda. Hijo de puta que eres. En la rajilla. Póngase la polla en la rajilla al culo. Le mola. Que le va a eso ahí. Frodo el banderín. Bueno señores. ¿Y qué tienen? ¿Que matarme? Sí. Vale. O sea la bandera era para conseguir los códigos. Con los códigos tenemos acceso a sus maquinitas. Que ahora van con los códigos. Perfecto. Venga pues a por ellos. Estoy con la bandera de la radio. Con el señor Joshua. El señor Frodo. El señor Bío. Va a haber recibido. Para la zona de la... Para la zona de la izquierda. Va Frodo. 10, 4. Ahora se lo confirmo. Deme un segundo. Joshua ahora el objetivo es llevar la bandera a la base. No, es claro. Es aniquilar a los humanos que quieran. Vale. Tienacho. ¿Me recibes? Que corra la voz. Directamente hay que exterminar a todos los humanos. Repito. Exterminar a todos los humanos. Capturar la base. Y quedarnos allí. Vamos. Capturar su base y quedarnos allí. Pues vámonos para la base ¿no? ¿Liar la parda? ¡Ay! ¡Para quedar! Está activado. ¡Chist! He hello para allí. He le dio para allí. He le dando para la izquierda. Eh... El bat creo que es. La que no tienes. ¡Chist! ¡Te haces otra vez! ¡Argat! Me parece un poco raro Vamos tirando No puedes elegir derecho izquierda A la misma base Frodo cabrón que se reconoce que eres tú Que ha sido Condu que me lo ha pedido con su pipa nueva Corre, huye, distancia de seguridad Fallada, fallada, fallada Corre, falla Te pica más esta Necesito dos tíos rápidos y buenos A mi no me mires Ya está, lo bueno de contigo es que ya rápidamente No, que quiere Hay que tomar, hay que enviar El binomio a la antigua bañera El manumat sabe dónde está Ya no me queda raro y yo no me ire A ver, tenemos que coger, la misión es coger Los terminitos se han capturado humanos Se los quieren llevar, hay un claro En el claro es donde van a aterrizar las máquinas Para llevarse a los humanos Arrancarles la piel y convertir a más máquinas en humanos Entonces nuestro objetivo es tomar y neutralizar ese sitio Tenemos 30 minutos Además tenemos que mirar a un binomio Hay que mirar a un par de hombres ahí a la radio A la antigua radio que es donde había estado el manumat ¿Vale? Entonces vosotros dos vais allí Y os quedáis En la radio La antigua radio, os vais allí y os quedáis ahí Y os quedáis ahí defendiendo ¿De acuerdo? Uno de vosotros lleva radio Uno de vosotros lleva radio ¿No? Vosotros dos vais juntos Vosotros dos vais juntos Vosotros dos vais juntos Vosotros dos vais juntos ¿De acuerdo? Entonces atacaremos Cuatro por el bosque Y vosotros dos vais por el descubierto Simplemente que os vean Vale, vale, vale Vale Tenemos que atacar así en el cuño Luego ya vais a ir pidiendo instrucciones Ah, perdona ¿Qué misión tienen ellos? Ellos tienen que coger Llevarse todos los humanos al claro Y llevárselos Nosotros tenemos que salvarlos ¿Pero cuándo nos pueden coger a nosotros? No, no, no Son otros humanos Ah, son otros humanos Nosotros somos la resistencia ¿Ellos no pueden capturar a nosotros? ¿Eh? No, realmente no hay humanos No hay humanos Son vetecio No hay nada Aquello que llegan ahí hay que salvar Pero por ejemplo En nuestra emisión Que vamos por el claro Vosotros vais por el claro Con ellos dos Y entonces vais a traerlos Nos tienen que ir por el bosque No, no, no Bueno, esto como lo que hay Porque camino más corto es ese ¿Pero hay que defender un perímetro? Perdón Durante 30 minutos Hay un infiltrado en el otro equipo Que ya está activado Vale Y aquí pone lo siguiente Si la unidad logra activarse Que ya está activada Ajá Ponerse en contacto con Skynet Y sabotear la resistencia Que dice Una unidad T800 infiltrada entre los humanos Ha suplantado la identidad de su comandante Sin embargo No es seguro que la unidad infiltrada pueda ser activada Pero está activada Es decir Muy cheto ellos Es decir Muy cheto ellos Los parches Si veis a un terminator Y le ponéis el parche En los dos minutos Pasa del bando ¿De acuerdo? Pero como no me fío De lo que han hecho antes No pilléis máquinas No ponemos parche a las máquinas No porque Corremos el peligro Que las reprogramen ¿Cómo que el dios Si pasan de bando? ¿Cómo que el reprogram? Porque Claro Pero es que antes ha pasado Antes ha pasado Antes han cogido Y nos han reprogramado Por eso Te lo pueden haber dicho Si claro Pero yo me he encontrado esta al lado Y esta al lado Y luego nos dicen ¿me entiendes? No nos podemos fiar de las máquinas Fiémonos de los humanos Vale ¿Ves? Si tu ves que es un tío Los coges De pellizcas Y si chillas su mano Entonces no capturamos ninguno No captura tus manos ¿De acuerdo? Mierda Meto uno encima de zarzas Joder Aquí el grupo avanzadilla A 30 metros de la bañera Mírenlo Dándonos un baño caballeros O que he recibido Cato ¿Qué? Acércate aquí ¿Está allí? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Muerto Cúrame Vamos Yo te sigo detrás Vamos para allí Ah Muerto Ah Muerto . . Ya he apagado la radio, ya me he rayado De los nuestros No, hay un enemigo Y por aquí, por aquí, ya me he encargado Yo con el Thompson y esto Y la bañera, ahora vamos nosotros A la bañera Nosotros vamos a la bañera No, no, no No, no, no No, no, no ¡Muerto! 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 Pero, no tienes que ganar el respawn No ¿No te han respawn? Lo podemos respawn ¡Que están por detrás! ¡Es la segunda vez que me matas, tío! ¡Que están por detrás! Yo suelo tener respawn nosotros, los muertos A la base, ¿no? ¿Aquí? Vale, vale ¡Muerto! 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 ¡Caca! ¡Pero! ¡Caca! ¡Un médico! El último que tengo ¡Muerto! 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 muerto, muerto. Tienen parches, vigila el condo que no vuelva a la vida. Apúntale, mátale. ¿Dónde está? ¿Pero está muerto ahora? Vaya, vaya, vaya. ¡Muerto! Tenemos a ese señor condo aquí. Mira, te voy a hacer como el bush. Apúntale que quiero que tienen parches estos hombres. Tú cubre a mí que yo me quedo apuntado al condo un buen ratito. Apúntale tú, que cámara con cámara nos queda un poquillo gay, ¿sabes? Apúntale, apúntale. ¿Encarras tú, snake? ¿De que no vuelva a la vida? Sí, sí. 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 ¡Auch! Putada. Vale. Hombre, cada uno una partida, ¿no? Ya lo ha matado. ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Cúrame! ¡Que no tengo parches! ¡Cúrame! ¿Tienes parches? ¡No tienes parches! Quédate. No, pero ya está. Con llegar aquí ya era, ¿no? ¡Reiniciando! ¿Sí? ¿O qué? No, has cogido la bañera. Has de ir a la bañera. ¡Qué duro que es la vida! ¡Muerto! 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 Bueno, al menos cuando lo desviste, te quedas bien espalde. ¡Jajajaja! Por eso me he quedado. Hacía a ver, sí. ¿Eh? Pero a mí me han dicho que tenía que ir a la bañera. Me han dicho que tenía que ir al claro pasado la mañana. Ahí. Me tira la bandera. Está protegiendo el yoso. ¿Estás vivo? No. ¡Yo! No. Sí, lo ha dicho, ¿eh? Desean lo organizado. Sí, ha pasado tiempo ya. ¡Vale! ¿Han matado tú? ¿Eres galles? ¡Se ha acabado! ¡Muerto! 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 Envejada! ¡Muerto! 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 Se ha escapado Partida acabada Te estoy dejando un partido de nicotina Que zorro eres Para hacernos un fail Ahora frago Te estoy dejando otro